...contribuido con un peso, con diez pesos, con once mil pesos, con recursos, con los recursos que ha estado otorgando van los diputados generales entre ellos, nuestro compañero Gerardo Fernández Doroy. El apoyo de los estudiantes, de las instituciones públicas, el apoyo solidario en eventos artísticos para recabar recursos, para continuar con la lucha, porque todos los movimientos saben que si el ESMED pierde, pierde todo el país. Por eso llevamos en nuestra espalda la responsabilidad de conducir este movimiento del ESMED, de un movimiento nacional que permita decirle a este gobierno que estamos hasta la madre con tu política económica, campeón. Y nosotros vamos a quedar de la granja. Nuestra lucha, que no hemos interrumpido ni un solo día, ha creado las condiciones para buscar una salida al conflicto. Es el momento para atender las calumnias contra los electricistas, para cesar las obligaciones de las cuales hemos sido fe. Exhibimos a este gobierno que resuelva la propuesta que se ha entregado al Senado de la República, conjuntamente con el rector de Daltán y el director del Politécnico Nacional. No hay otra alternativa a solucionar el conflicto, más la propuesta que hemos hecho. Y lo decimos categóricamente. No estamos dispuestos a entregar nuestra empresa, a entregar nuestro contrato colectivo, ni mucho menos a entregar los 95 años de historia y de lucha de nuestros sindicatos mexicanos de electricistas, camarada. Hoy más que nunca seguimos organizando. Vamos a organizarnos mejor en las divisiones. Aquí en el CED, en estos días que son días difíciles para los movimientos, pero hoy tenemos claro que hay que reforzar la solidaridad y la unidad entre nosotros, chavales. Tenemos ya un programa de actividades de lo que resta de todo el año que nos permita mantenernos juntos. Permanente tenemos preparado ya la gran cena de Navidad para el día 23 de diciembre para toda la familia electricista y compañera de San Juan de Ayer. Vamos a hacer... Tenemos los militares que nos vamos a dedicar y vamos a salir de abrazos. La solidaridad entre nosotros, la unidad entre nosotros firme, con las esposas de nosotros, los hijos de los trabajadores, para poder continuar con esta lucha. Las acciones que vamos a hacer... Nuestras alianzas y esta lucha ha dejado al descubierto la injusticia que existe en el campo mexicano. La debilidad de la justicia y la pobreza en nuestro Congreso. Por eso, debemos mantenernos unidos con un solo ojo y así consolidarnos con la fuerza del sindicato de ciudades y crisisistas. Hay actividades que nos van a permitir recorrer el interior de la República con nuestros compañeros mineros que están en huelga en Canalea, nuestros compañeros de Sobreletes, Zacatecas, nuestros compañeros del colegio de bachilleros que están en huelga, nuestros compañeros que han sido despedidos de correos. Se han sumado a este movimiento 600 PTP despedidos. Policías municipales que se han despedido en todo el país por no pagarles hoy en día. El año próximo se amenaza con el despido de 50 mil plazas del matisterio y esa convocatoria a todos los que no tienen empleo, a todos los que han salido marginados de esta política económica y neoliberal en un solo frente nacional. Y eso nos vamos a encargar el ESME de organizarnos en todo el territorio nacional. en todo el territorio nacional, camaradas. Vamos a discutir en los próximos días el tema de los recursos económicos del sindicato para continuar con nuestra lucha. Hay varias alternativas que vamos a plantear a la Asamblea que permita decir que no nos hacen falta recursos para mantener la lucha por bien de preservar nuestra fuente de empleo y nuestro contrato colectivo y lo vamos a explicar en la Asamblea para ese fin, camaradas. Con esto quiero decirles que hasta este momento muchos compañeros que hemos salido a recorrer con mucha participación y la marcha del viernes, categóricamente lo decimos. Otro factor importante, la solidaridad en las calles, en colonias populares, con la cartulina, dándonos el agua, recibiendo el volante y todos gritando, no paguen luz. Y eso es muy importante porque ese es otro factor que no habíamos visto en varios años de solidaridad con el movimiento del ESMED, ese movimiento vivo. Y vamos a continuar ahí, con el pueblo en la alianza para que no pague su recibo de luz, para que se ampale con las 100 mesas que estamos instalando en delegaciones, en las agencias, en las sucursales, para que juntos usuarios y electricistas podamos resolver y garantizar los servicios públicos, el servicio público a la electricidad como el servicio público al agua y al transporte que son movimientos importantes en nuestro país. Por la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, ¡que viva nuestro sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Que viva nuestro sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! 95 años de lucha y hoy con la unidad nada nos detiene. ¡Por el derecho y la justicia del trabajador que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Aquí, a la fuerza del ESMED, aquí!